hello hello amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal mi nombre es bexy para las personas que no me conocen y para los que ya me conocen bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal miren hoy me van a acompañar hoy tengo que hacer limpieza voy a hacer limpieza aquí en mi laundry en mí en mi lavandería porque ahorita hay un desastre la verdad yo no sé que en mí no se esté desastre acá pero me voy a acompañar a limpiar y a reorganizar todo porque si se acuerdan el otro día yo les mostré que había organizado pero no sé a quien se le ocurrió la brillante idea de venir a dejarme un solo desastre no sé quién vino a acomodar acá a estar sacando las cosas y a dejarme un solo desastre tira eso mi amor tíralo ya la bolsa de la basura vieron que el otro día tenía bien acomodadita yo mis toallas y todo miren ahorita parece que va de camino ya todo esto yo tengo que acomodar otra vez y también tengo que ir a limpiar y a lavar mi baño miren esta sauna es hasta donde yo hasta donde yo tenga entendido esa sauna blanca esa no está limpia este es el vestido este es el vestido de mi árbol no sé por qué están todos desorganizados rico ¿a dónde andas? paprik ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo ese niño? ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo? anda todo raspado porque se cayó aquel día miren ah pues como les iba diciendo anda todo raspado el otro día por andar jugando se cayó y anda todo raspado del amarillo porque no se está quieta la anda nada más de arriba para abajo de arriba para abajo ay miren que es lo que les digo yo de estas las tenía bien pero bien organizadas y no sé qué pasó miren esta es una esta es una cortina a ver espérenme espérenme, espérenme bueno miren amigos vamos a continuar ahorita ya me viene de arriba que estaba arreglando a mí lavandería mientras tanto miren se acaba de congelar esta carne esta carne molida esta lo voy a poner acá en esto para que se termine de descongelar bien porque vamos a hacer unas albóndigas de carne miren así que las vamos a dejar así un ratito porque se nos vaya descongelando y miren mientras estoy haciendo lo demás eché unas tortillas esta lo voy a poner acá y puse a hacer ya un poquito de arroz estoy haciendo un poquitín de arroz también porque este lo voy a necesitar para acompañar las albóndigas pero mientras vamos haciendo el arroz de igual manera alguien quiere un huevito estrellado vamos a hacerle un huevito estrellado y a la emily le vamos a hacer uno en torta porque ella si lo quiere pero vamos a hacerle un huevito fuerte porque tengo que ir a terminar lo demás ya el baño igual ya lo lavé ya bañé ya lavé el baño pero me hace falta ir a sacar la ropa porque dejé la banda ahorita dejé la banda y necesito necesito como se dice ir a sacar la ropa y poner a sacarla miren me compré estos huevos creo que son no sé si yo leí mal porque no encontraba de los otros de los que se agarran a un maestro creo que no son orgánicos los que darle a la vez pasa eran orgánicos yo la verdad yo no le siento diferencian nada yo siento que saben igual todos pero este como se dice ese día les digo eran orgánicos los que había agarrado no se salió un huevito cada uno rápido porque como les digo ayer no hice nada de eso pero estos días no les he grabado porque como no me he quedado digamos mucho tiempo porque he andado haciendo otra cosa de igual manera de igual manera ahorita fíjense que estoy como se dice estoy estudiando tengo que hacer mi examen para la licencia ya el jueves me toca que ir y la verdad estoy nerviosa me da algo de miedo no hay que pasar yo siento que he estado estudiando lo suficiente pero ustedes saben que a veces nunca es suficiente pero esperemos primero Dios y si pase mi como se dice si pase mi examen porque la verdad que ya traigo a rato de que hasta mi mamá me regañaba y se ve si saca la licencia se ve saca la no me hace licencia y así no y ustedes ya saben que uno es necio uno es necio porque yo hasta con como se dice hasta con suerte he corrido porque porque este una vez me paró me paró un policía y y no andaba no andaba como se dice no andaba licencia imagínense ese carro nada más andaba con permiso nada más había ido sacando un carmillo y y y con aseguranza pero no lo andaba bloqueado y hasta con suerte corría esa vez porque me paró y aparte de que no andaba bloqueado el carro no cargaba licencia nada más cargaba mi ID y me dijo sabes que que no pueden andar manejando así tienes que sacar tu licencia y y hasta eso gracias a Dios que corrijo suerte que no me pusieron un ticket ni nada de eso y pero eso que les estoy contando ya fue hace más de un año hace más de un año y como les digo este por eso por eso yo he decidido mejor no mejor me voy a poner las primas voy a sacar mi documento lo que necesito para tener toda en regla y no andarle batallando porque a veces luego después uno se queda nada más para lamentaciones pero ya las lamentaciones a veces ya son demasiado tardes y por eso mejor voy a ir a sacar mi licencia ojalá que quiera lo pasara yo me estoy forzando demasiado demasiado para ir a hacer ese examen y pasarlo porque he escuchado la mayoría de gente que basta sus 5 o 7 veces para poder pasar ese examen el que me preocupa un poco es el examen que hacen el examen que le hacen a uno de vista porque yo si veo pero ya un poco de lejos no distingo bien las letras o los números y pues de igual manera no soy como de que me gusten lentes y cosas así pero ustedes saben que cuando cuando uno no sale exactamente bien de la vista y todo eso cuando le hacen el examen si necesitas lentes tiene que usarlos uno aunque uno no quiera pero ojalá dios quiera y todo me salga bien vaya miren ya hice el huevito de la miren ya solamente voy a sacar el que le hice al niño y ya mamá por tu culpa de mi abuelo la tablet y por qué por mi culpa porque tú allá allá vas a comer por eso pero ahorita te dije ahorita vas a comer primero imagínense para que la ponga a cargar acá sí pero préstajelo para que la ponga a cargar acá y apaga esa tablet van a comer ahorita pero ahorita le voy a dar de comer y le sigo mostrando miren mientras los niños comen voy a hacer todo lo demás que me hace vuelta me duelen las piernas hoy me toqué aquí del gimnasio ayer no fui pero el domingo sí fui el domingo sí fui y ahorita vamos a a ver ya están las sábanas porque porque la quité todas de la cama para poder poner aún como se dice poder poner limpias me he hecho lavar también mi tualla son muchas pero pero ya les voy enseñar como he dejado la parte donde me tenían un solo desastre no más que me viene muy poquito porque son varias son total miren que ver uno dos tres cuatro con esta y con esta última son cinco estas si miran que a veces las hago varias es porque el niño mi pepe y el más chiquito ese él ocupa a veces de estas tres le pongo una abajo o sea mi cama tiene cubre cama pero a pesar de eso le pongo una norilla porque él queda pegado hacia el fondo hacia la pared le pongo una norilla porque no sabe golpear le pongo una abajo y ya le dejo una encima parece que son muchas pero ya le voy a enseñar como ha quedado miren la diferencia de como estaba que a como estaba era un solo desastre lo que había ahorita me voy a llevar mi toalla me voy a doblar también la de mi esposa le echo la va a estallar esta es ropa y más ropa y ahorita voy a echar para secar porque como le digo quite todo de la cama quite todo de la cama para como se dice poder echar a lavar lo demás todo lo demás aquí están limpias las sábanas aquí bien poquita ropa la que eché ay Dios no quise echar solo la sábana porque está muy pequeña y es nada más esto y no me cubría todo el espacio que ocupaba que cubría así que por eso le eché a ropa aparte no se crean esto es como esto es como dedicarle un día a ver es que el niño está dormido no pero no es mi hermano el que está en el cuarto creo que voy a el cuarto igual manera esto no se los puedo enseñar estos hombres como se llama son mis interiores son mis tapaciones dijo esto lo voy a llevar para adentro también voy a llevar las toallas y voy a traerla de marrón para echarla a lavar ya hay una sola vez mientras voy a poner a secar la que acabo de sacar de la lavadora vamos a ver a ver si que está bien dormido allá está el fondo bien dormido déjale la toalla a mi esposa en su closet y voy a llevar la mía para mi closet aquí está voy a limpiar acá porque acá me descuido un ratito la m viene a hacerme destrozo acá vamos a ver que es esto yo no sé de qué saca vamos a poner un poquito de agua mi celac a ver si con esta sal así menos como es maquillar pues esta si sale y es que le digo no le puedo descuidar un ratito con ella porque me viene a ser desactoso mira ay ella inventa basura ahorita voy a escoger la marca para llevármela a lavar pero miren estoy super cansada aquí llevo toda la ropa que es la que voy a echar a lavar ahorita quiero hacer quiero hacer se me va a disparar la niña y ya vale a ver esta ropa actual puedo dejar también esto ya lo bien minutos porque esta es ropa un poco mas sucia y mientras eso ya le voy a ir a mostrar algo que me compre que me va saliendo super bien y pronto vamos a empezar a asarlo vamos a venir a poner estas en ganchos ahora me voy a llevar esto primero para que les voy a enseñar lo que les digo vamos a cerrar porque no hay que escuchar tanto ruido ahora si ahora si vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar en el día de esto se enfocamos en la alimentación de uno que en el gimnasio en el gimnasio de la perro de igual manera y yo me compre esta faja me compre una faja en tiktok tiktok shop ahí me la compre este aún miren nada mas me la he probado a ver como queda y la verdad si aprieta o sea la tele es una muy buena tela yo la verdad si la recomiendo a para poder amoldarte del cuerpo obvio una faja y trae este super acá pero lo mas bueno de esta faja es que es doble osea lleva este el corset por dentro y lleva este doble que te sube el zipper miren lo que mas me gusta es que es de 3 si pues empiezas poniéndote loñes y loñes y loñes y loñes y pues ya luego si quieres pues compras una talla menos no para poder este esto te ayuda como a moldear tu cuerpo como para a reducir tallas pero no bajar de peso miren que la verdad el primer día que yo me la probé no me la podía poner esta es una talla L escucha bien es una talla L y y no me quedaba no me quedaba no me la podía entrar no me la podía poner miren que hasta el niño puse yo al bien alguien me ayudara a subirme el zipper porque yo estaba super ahogándome ahogándome pero lo que me gusta es que te hace como quedar recta y a reducirte bien ¿no? y este no les voy a mentir esta algo cara esta algo cara porque vale creo que son 45 dólares los que valen más el envío vienen saliendo como unos 60 o unos 60 y algo por ahí más o menos es lo que viene saliendo yo me la compré porque la verdad yo antes utilizaba faja antes de tener a los niños pero hoy como el último niño yo no me cuide yo la verdad no me cuide me descuide absolutamente en su totalidad de mi cuerpo y ahorita ya no sé si parezco en pudo ya no sé si parezco en pudo o no sé ni que parezco la verdad pero el punto es no mortificarse les juro que a mi risa risa verdad porque solo me acuerdo de de un día que dijo un tío mío dijo oigan dijo yo ya con ustedes ya no sé dijo si quien tiene más huevos y yo ustedes pues hay gente que se lo toman a pecho o sea a mi en realidad pues a mi me da risa verdad porque pues cada quien con su cuerpo pues es libre de ser y como te sientes mejor mejor tú no que pero la letra si si esta bien y la tiré afuera porque en la botella no había más que tiraba afuera ah ok ah pues si como les iba diciendo así hijo elio a mi risa me llora a mi la verdad a mi no me afecta que me digan ay que esta gorda que aquí queda no me afecta porque a la final del día usted o sea nadie sabe a veces la lucha que uno lleva en la casa o por querer bajar de peso o x cosas por ser flaca por ser gorda por eso no no te van a quitar nada ni vas a hacer más ni vas a hacer menos verdad pero el punto era que yo les quería enseñar la faja la faja esta muy bonita yo ya la voy a empezar a utilizar a partir de mañana quiero empezar a utilizarla para andarla todo el día en la casa y pues ya la noche quitármela para dormir y de igual manera pues cuando vaya al gimnasio porque la faja el problema es si son buenas las fajas pero la faja estorba a la hora de querer hacer ejercicio no te puedes estirar porque no te deja hacer con tu movimiento bien no eso es lo que pasa y eso es lo que no me gusta a mi pero ahí vamos a ver que tal resultado da la dichosa faja o se me hacen más huevos como digo mi piel o se me hacen más huevos o se me quitan una de dos verdad bueno miren amigos yo le voy a ir dejando hasta acá este video mañana mañana primero dios nos vemos espero les haya gustado este video como siempre les digo no olviden suscribirse darle like compartir mis videos con sus amigos su vecino su mamá su papá su prima su tío el perro de la casa también el chucho para que esta familia vaya siendo más grande cada día más que tengan un excelente y bendecido día bendiciones a todos y nos vemos mañana si dios nos permite hasta la próxima y hasta la próxima